Buenos días, bienvenidos a Todo Cambia Tú También, el evento de transformación digital de Digital World Fates Sistemas de la mano de nuestro partner estratégico Atlassia. Soy Willem Guevara y es para mí un placer facilitar junto con Esther Gala esta segunda edición del Todo Cambia Tú También, en la cual abordaremos la transformación cultural de las empresas desde la perspectiva vivida por los ponentes que nos acompañan en el día de hoy, quienes a su vez son líderes destacados de diferentes organizaciones y sectores y, por tanto, nos brindarán y aportarán distintos puntos de vista a través de nuestra mesa redonda. Pero dejemos que sean ellos mismos quienes se presenten a todas las personas que nos acompañáis en la mañana de hoy. Para ello, les pediré que nos digan nombre y apellido, cargo y o rol que desempeñáis y un titular muy breve sobre el reto de transformación digital sobre el cual estáis trabajando. Lo haremos de la siguiente manera, según los veo yo en pantalla, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, comenzamos por Luis. Hola, buenos días. Me llamo Luis Gimilio. Soy jefe de sistemas de automatización de la fábrica de alovera de Mau. Y, bueno, el reto en el que estamos en los últimos años, pero así destacado, sería cómo llevar la industria 4.0 a nuestro proceso productivo. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Bienvenidos. Y un placer que estés con nosotros el día de hoy. Seguimos con Juan. Hola, buenas. Me llamo Juan Vázquez. Soy Channel Manager en Atlassian. Y el principal reto que estamos atacando en Atlassian es dar la flexibilidad a todos los trabajadores para poder trabajar en remoto durante este tiempo y una vez que termine la pandemia. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Y, en particular, extensivas las gracias a Atlassian por hacer posible, digamos, que nuestra segunda edición del Todo Cambia tú también a través del partnership del propio evento. Tenemos a Irene. Bienvenida, Irene. Hola, buenos días. Yo soy Irene Comalada. Soy Atlassian Service Lead en Boringer Ingelheim. Y nuestro reto ahora mismo es consolidar todas esas iniciativas de transformación digital que llevan mucho tiempo de recorrido. Muchas gracias, Irene. Y bienvenida al evento. Gracias. A Jorge. Y dejamos a Esther, que es mi cofacilitadora en el día de hoy. Jorge, bienvenido. Buenos días. Yo soy Jorge Sánchez. Soy responsable de la parte digital y canales de Pelayo. Y, entre otros retos, pues, estamos agilizando la compañía desde hace ya casi dos años. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Bienvenido y un placer tenerte en representación de Pelayo. Esther, ahora sí te doy a ti que te presentes tú misma. Muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Esther Hernández-Gala, co-lidero con Sandra en la línea de negocio de Customer and Marketing. Y es un placer ayudar en la línea de negocio de Customer and, de Culture and Workplace con William. Vamos a compartir la agenda del evento. Hemos diseñado el evento en tres bloques. Primero vamos a tener una ponencia en la que Juan Vázquez nos va a compartir los retos de cómo trabajar en tiempos de COVID. A continuación abrimos la mesa redonda, también con tres grandes bloques. Para terminar con un bloque de preguntas y respuestas, os animamos a todos los que estáis participando en la mesa redonda a escribir en la sección de preguntas todas aquellas cuestiones, inquietudes que queráis trasladar a los ponentes. Y para terminar el evento, tenemos una sorpresa final con un juego, un cajuz. Os explicaremos tanto en el chat el evento como al empezar el juego, las normas del mismo. Y esperemos que os guste esta sorpresa final que tenemos preparada. Continuamos con el evento virtual. Como muchos sabéis, en AT Sistemas somos Partners Platinum y Enterprise de Atlassian, su máximo grado de partnership. Disponemos de un gran número, un gran equipo de profesionales certificados y el centro experto ALM Atlassian es uno de los 19 con los que cuenta AT Sistemas. Hoy tenemos el placer de contar como participante en la mesa con Juan Vázquez, a Juan Vázquez que está en el manager de Atlassian. Sin más preámbulos, Juan, yo te invito a empezar la ponencia y ver cómo nos hemos transformado todos en este momento especialmente acelerado con esta crisis y cómo la tecnología se ha puesto al servicio de los equipos en remoto y me gustaría que comenzase sin más preámbulos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Pues buenos días a todos otra vez. Espero que podáis estar viendo mi presentación como ya me he presentado. Mi nombre es Juan. En enero va a ser cinco años desde que empecé a trabajar en Atlassian. Estoy en la oficina de Ámsterdam. Es la única oficina que tenemos en Europa y siempre he trabajado mano a mano con nuestros partners, partners como AT Sistemas. Principalmente he estado trabajando en el Reino Unido y en los países nórdicos, pero recientemente he cambiado de equipo y ahora estoy trabajando con partners en el sur de Europa. Siempre me gusta empezar este tipo de charlas con una cita famosa. En este caso he estado tentado de utilizar uno de nuestros valores. Para los que no lo sepáis, en Atlassian tenemos cinco valores por los que regimos nuestro día a día y la forma en la que hacemos negocios y uno de ellos es el cambio que buscas. Pero me ha parecido más interesante utilizar esta de John Kennedy que el cambio es ley de vida. Aquellos que solamente miran al pasado o al futuro o al presente se perderán el futuro. Y creo que es muy interesante porque esto es algo que estaba hablando Kennedy a finales de los 60 cuando era presidente y todavía a día de hoy tiene más sentido que nunca. Hay mucha gente que conoce nuestros productos como por ejemplo Jira, es el más conocido pero no hay tanta gente que asocie los productos a la empresa o que conozca la empresa. De esta manera quería que para aquellos que no están tan familiarizados con Atlassian y con su cultura nuestro lema es desatar el potencial de cada equipo. En Atlassian hablamos de los equipos siempre y lo ponemos como el centro de nuestro trabajo y de hecho si buscáis Atlassian en bolsa el nombre con el que cotizamos es team la palabra equipo en inglés no es Atlassian ni ningún tipo de abreviatura de Atlassian. Y la razón por la que nos centramos tanto en los equipos es porque pensamos que ningún éxito es individual. Podemos pensar incluso en deportes individuales como podría ser el tenis y cualquier tenista tiene un equipo detrás tiene entrenadores, tiene preparadores físicos médicos, nutricionistas que le ayudan a llegar a lo más alto. Por eso decimos que el progreso depende completamente de cómo trabajan los equipos juntos. Pero el trabajo en equipo puede ser difícil es un laberinto de ideas y de conceptos de planes, de investigación, datos y dependencias lo que puede llegar a ser frustrante muchas veces. Entonces para ayudar a los equipos hemos desarrollado en Atlassian una serie de productos cubriendo diferentes áreas de negocio pero estos productos están apoyados por un ecosistema de vendors que desarrollan funcionalidades como para complementarlos y por supuesto en nuestro solution partners como AT Sistemas que representan Atlassian en cada mercado. Como decía antes Atlassian solamente tiene oficinas en EMEA en Amsterdam, en Holanda. Entonces los partners son la representación de Atlassian en cada mercado. Además nuestros partners son los responsables de asegurar que los clientes saquen el mayor rendimiento de los productos aplicando una serie de prácticas de metodologías y estrategias. Esta es realmente la clave para trabajar de una forma eficaz. Así que quien piense que comprando Jira o cualquier otro producto va a resolver todos sus problemas siento decir que esto no es así. Es más importante aún cómo se utilizan esos productos. Y utilizando un ejemplo de la misma manera que para tocar la guitarra una persona que no sepa tocar la guitarra que no haya practicado y que no siga las recomendaciones de los que conocen las diferentes técnicas no va a ser capaz de sacar el mayor partido. Solamente aquellos que notarán la diferencia entre una guitarra mala o una guitarra buena los que sepan cómo utilizarla. De esta misma manera elegir las herramientas correctas a la hora de trabajar es importante pero es más importante utilizar estas herramientas de la forma adecuada. Por eso cuando hablamos de Agile, de ITSM, de DevOps o de transformación digital es importante entender todos los factores que afectan a la productividad de los diferentes equipos y de la empresa en general. Y es precisamente la transformación digital algo que ha pasado de ser una prioridad a una necesidad en este último año debido principalmente al efecto de COVID en los negocios. Nadie podría haber predicho la situación por la que estamos pasando ahora. pero es evidente que ha cambiado nuestra vida y la forma de hacer negocios. La mayoría estamos trabajando hoy desde casa. Yo personalmente llevo desde mediados de marzo trabajando desde casa y en Atlassian no tenemos planes de abrir las oficinas en los próximos meses. Y una parte fundamental para poder trabajar en remoto es pasar por este proceso de digitalización. Y preparando esta presentación pensando en el tema de la presentación pensé en la primera vez que me di cuenta de los beneficios de trabajar en una empresa digitalizada. Y esto fue cuando yo llegué a Atlassian en 2016. Anteriormente en mis experiencias había utilizado diferentes herramientas pero no había vivido este grado de digitalización. Cuando yo eminé en 2016 en la oficina de Ámsterdam éramos apenas 100 personas y lo primero que te mandan a hacer en Atlassian por aquel entonces y ahora también es escribir un blog para presentarte a toda la empresa a la oficina pero a toda la empresa también. De esta manera estás ya digitalizando la presentación porque los primeros días los pasas en una sala te presentan a la empresa los diferentes equipos pero la forma en la que llegas a conocer a todo el mundo es al final del día todo el mundo había leído o la gran mayoría habían leído este blog y me conocían. Ya no solo en la oficina de Ámsterdam sino en otras oficinas en Estados Unidos y en Sydney también recibí correos de bienvenida y muchos mensajes de no solo a nivel profesional sino también a nivel personal porque había bueno en la introducción te presentas a nivel personal no es tanto bueno cada uno lo hace de una forma diferente pero recibí correos de gente que compartía los mismos gustos y aficiones que yo aquí podéis ver que bueno mis habilidades con Confluence eran bastante dejaban bastante que desear y evidentemente he cortado la página simplemente para que se vea el ejemplo además de esta presentación otro reto que me encontré al unirme a Atlassian es que mi manager mi manager directo era la primera vez que no estaba en mi oficina de hecho mi manager directo estaba en Austin en Estados Unidos ahí podéis ver el mapa yo estaba en Amsterdam y mi manager estaba en Texas durante los cuatro años que estuve reportando a esta persona nos vimos en persona tal vez siete u ocho veces nuestra relación laboral fue completamente online así que sin un chat y videoconferencias no podría haber hecho mi trabajo esta era la forma que teníamos de comunicarnos a diario pero no estoy hablando solamente de las herramientas sino de los procesos de la forma de trabajar teníamos unas reuniones dos veces una vez cada dos semanas con mi manager y una vez a la semana con mi equipo extendido que tenía también equipo en Austin en San Francisco y en Sydney y estas reuniones eran independientemente de que hubiera algún problema o algún proyecto en concreto estas reuniones eran simples conexiones para compartir conocimiento para mantener a todos al tanto de lo que estábamos trabajando lo que habíamos trabajado la semana anterior lo que íbamos a trabajar la semana siguiente y esta forma de colaborar puede parecer muy trivial pero esto creó muchas mejoras en procesos y también nos ayudó a cada uno de los miembros del equipo a nivel profesional porque problemas que habían tenido otros compañeros nosotros nos los pudimos encontrar la semana siguiente el mes siguiente seis meses después y ya sabíamos cómo esos problemas se habían atajado antes otra de las cosas que aprendí en 2016 cuando me vení es que utilizábamos service desk para todo teníamos un service desk para cada equipo la primera interacción que tuve con los service desk es cuando tuve que pedir una pantalla adicional yo tenía mi ordenador yo tenía mi teclado mi ratón pero quería pedir una pantalla extra me presentaron a la persona de IT fui a hablar y pedí la pantalla y la respuesta fue muy clara abre un ticket yo venía a una empresa pequeña en Suecia y me pareció bueno que lo más rápido hubiera sido que me hubiese dado la pantalla y ya estaba pero se tomó su tiempo para sentarme explicarme la cola de peticiones que tenía que era la única persona que estaba trabajando en Amsterdam y cómo el service desk no era sólo una forma de organizar su trabajo sino era una forma de analizar cuándo se necesitaba más ayuda cómo estaba la carga de trabajo y en general para evaluar su su función entonces esta no fue la última vez que yo utilicé el service desk para tratar con recursos humanos para tratar con finanzas y para tratar con infinidad de equipos dentro de Atlassian utilizamos un service desk que es una forma más organizada de trabajar y es una forma en la que te da mucha más información desde el punto de vista analítico y de la misma forma que teníamos un service desk para cada petición había una página para cada proceso para cada meeting para cada proposición o incluso para mis OKRs porque en Atlassian la forma en la que medimos cómo la gente trabaja en el rendimiento de cada trabajador es a través de los OKRs que son los objetivos y los resultados clave parte de la transformación digital es medir el rendimiento basado en los resultados y no en el tiempo que se está trabajando es cierto que el esfuerzo que es necesario para llegar a un objetivo es importante es importante medirlo es importante tenerlo en cuenta pero tenemos que medir más los resultados no es mejor un trabajador que está todo el día sentado delante de la pantalla si no se alcanzan las metas fijadas entonces si es para alcanzar estas metas es necesaria una cantidad de trabajo desmesurada hay que analizar cuál es el problema el problema puede ser que los procesos no sean correctos que las metas que sean asentados no sean realistas pero en cualquier caso hay un problema cuando la cantidad de trabajo que necesitas para alcanzar una meta es desmesurada por lo tanto el trabajo debe ser hay que considerar que el trabajo tiene que estar orientado a resultados alcanzar resultados esta forma de trabajar era nueva para mí en 2016 y también lo era para muchos compañeros con los que hablé que venían de otras industrias o para amigos con los que compartía mis experiencias y al año de unirme a Atlassian en 2017 McKinsey publicó un estudio sobre cómo un imprevisto podría afectar los ingresos de diferentes sectores dependiendo de su nivel de digitalización aunque antes he mencionado que nadie podría haber predicho la situación que estamos viviendo McKinsey sí que pudo predecir qué sectores iban a estar más impactados evidentemente la digitalización no habría solucionado todos los problemas pero para estas empresas que están sufriendo más en estos sectores les habría puesto en una posición mejor para afrontar lo que estamos viviendo y perdonad que no haya podido traducir esta slide porque no encontré una traducción que funcionase bien para para feeling the pain of being caught behind the curve por lo tanto con esto podemos decir que la mentalidad de construir o diseñar algo para que dure está obsoleta cuando estemos creando una empresa un producto hay que estar preparados para el cambio y es precisamente en el ámbito laboral en el que hay que estar más ágiles y estar más preparados para adaptarse a las circunstancias por eso por eso en Atlassian llevamos trabajando en remoto desde mediados de marzo pero estamos trabajando en cómo hacer que el trabajo en remoto no sea un problema sino una oportunidad estamos adaptándonos esto va a llevar tiempo afecta todas las facetas del trabajo desde las relaciones laborales hasta la comunicación pasando por el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional y por eso en nuestro blog hemos publicado varios posts podéis ir a atlassian.com barra blog collections remote work en los que hablamos diferentes equipos de Atlassian y diferentes personas dentro de la organización comparten experiencias de mejores prácticas para trabajar en remoto desde nuestro chief revenue officer hasta los equipos de producto dan sus recomendaciones de qué es lo mejor para trabajar en remoto siendo honestos a la mayoría de nosotros al menos a mí yo prefiero las interacciones cara a cara pero la realidad es que incluso cuando volvamos a la normalidad sea cuando sea las probabilidades son cada vez más altas de que haya alguna persona uniéndose a través de una pantalla a estas reuniones y esto significa que tenemos que empezar a pensar seriamente en crear relaciones laborales fuertes con gente que nunca veremos en persona y trabajar online puede llegar a significar que nos convirtamos en un nombre al otro lado de la pantalla estamos muy acostumbrados a conocer a la persona no solamente a conocer al trabajador estamos trabajando mano a mano día a día con nuestros compañeros visitando a nuestros clientes pero el que ahora lo tengamos que hacer en remoto no significa que no tengamos una reputación y tenemos que asegurarnos que nuestra actitud y nuestro esfuerzo se transmite también en la distancia de forma que da igual que estés en la oficina en casa tus clientes tus compañeros la gente con la que interactúas en el trabajo va a juzgarte precisamente por eso por vuestras interacciones y lo que la gente necesita ahora más que nunca es que en el ámbito laboral seamos fiables ser fiables significa que cuando te comprometas a hacer algo lo hagas asegurarte de proporcionar la información correcta con el nivel de detalle requerido hacer un seguimiento después no simplemente dejar que las cosas pasen yo he hecho mi parte y se acabó es tener una mentalidad de servicio al cliente aplicado a todos los niveles laborales porque al final no importa donde se esté lo que siempre da gusto es trabajar con una persona que sea fiable independientemente de que esa persona se siente a tu lado o de que esa persona esté al otro lado de una pantalla pero uno de los riesgos de trabajar en remoto es que se pueden perder interacciones orgánicas y bueno voy a explicar un poco esto porque para los que no hayáis estado en la oficina en esta foto es una foto mía de un compañero con un compañero de Atlassian esta es la oficina si alguna vez vais a la oficina de Atlassian cuando volvamos a abrirlas nada más entrar a la izquierda tenemos el bar tenemos literalmente un bar con una mesa de billar y después de comer muchas veces nos gustaba ir a jugar una partida evidentemente hablábamos de muchos temas pero era muy común sacar temas laborales Craig y yo que es el chico que aparece en la foto somos de equipos diferentes y estas conversaciones llevaban a este tipo de interacciones orgánicas aunque esta no sea vuestra experiencia ya sea porque estáis en la oficina y escucháis una conversación que os afecta o pasáis por la mesa de un compañero y veis en su pantalla que está lidiando con un problema en el que vosotros podéis aportar algo este tipo de interacciones orgánicas de interacciones espontáneas se puede perder y es difícil recrearlo no es recomendable simplemente intentar meter a mucha gente en una videollamada para poder aportar porque en el momento en el que metes cuanta más gente metes en una videollamada más fácil es que no todos participen cuanto más temas se intenten tratar en una videollamada más se van a alargar las reuniones y esto no es productivo por otro lado reducir los grupos demasiado hacen que haya menos diversidad en el grupo y que se pierdan puntos de vista entonces este es un problema grave cómo podemos interactuar cómo podemos recibir este tipo de feedback y colaborar en estos tiempos y en Atlassian desde que hemos empezado bueno ya desde antes pero en particular desde que hemos empezado a trabajar en remoto todos hablamos del feedback asíncrono el feedback asíncrono consiste en tener videos o meetings pregrabados que se compartan con una audiencia mayor ya sea porque una persona graba un video y lo comparte con el resto del equipo o porque hay un meeting en el que no se puede tener a todo el mundo en el mismo lugar o en la misma llamada se compartiría este video y después a través de otros métodos como una página ya sea en Confluence o en Trello o ya sea otra herramienta que estéis utilizando y con un canal de chat nosotros utilizamos Slack pero podría ser cualquier otro aumentar esta colaboración es importante tener en cuenta que lo que decíamos antes es cada vez va a ser cada vez más difícil tener a todo el mundo en un mismo lugar o en una misma llamada entonces es importante empezar a tener esta mentalidad de feedback asíncrono no todos estamos disponibles a la vez o no todos estamos disponibles en el mismo lugar entonces este sería un método que estamos utilizando en Atlassian cada vez más pero ya llevamos utilizando más tiempo de todas formas es importante también darse cuenta que uno de los mayores desafíos por los que estamos pasando en esta situación es la estabilidad mental es el equilibrio ahora que nos vemos forzados a trabajar desde casa evidentemente y es uno de los puntos de los que más se habla pero los que menos se está implementando al igual que para uno de los puntos claves puede ser la rutina porque al igual que cuando vamos a la oficina nos levantamos nos duchamos nos vestimos y salimos para coger el coche o el metro puede ser beneficioso levantarse ducharse vestirse y salir a dar un paseo esto es algo que nos recomendó de hecho el jefe de mi jefe en Atlassian él recomendaba salir a dar un paseo él en particular iba hasta una pastelería a coger croissants para su familia pero yo es algo que empecé a hacer a raíz de que él nos lo recomendó intentar tener una rutina para poder mejorar la productividad ayuda a mantener una estabilidad mental y a tener un día más organizado pero precisamente para establecer esta rutina es importante hablar claramente con tu manager sobre tu situación personal cuáles son las expectativas de tu trabajo hay roles que requieren disponibilidad en una franja horaria concreta hay otros que no entonces es muy importante tener estas conversaciones para ver cuál es la flexibilidad que se puede dar en tu rol en particular y este es uno de los principales retos que nuestros fundadores están teniendo ahora lo están hablando en cada charla que dan quieren dar esta flexibilidad a todos los trabajadores y es por eso importante tener estas charlas pero otro punto también clave es el online detox porque últimamente en esta situación para los que estamos trabajando desde casa al menos es más fácil pasar muchas más horas delante del ordenador ya sea trabajando o ya sea porque después de trabajar el ocio nuestro ocio está también a través de una pantalla es importante ser capaz de desconectar salir a dar una vuelta hacer deporte hablar por teléfono con algún amigo cocinar cualquier cosa que nos haga desconectar de la pantalla y yo soy el primero que disfruta de una serie en Netflix o de bueno conectar con la familia en mi caso a través de videollamada pero es importante hacer esta desconexión online nos va a ayudar también a ser mucho más a trabajar mucho mejor y a tener un orden en nuestro día a día otra parte clave es que las relaciones laborales las relaciones personales en el trabajo se están perdiendo y esto crea también un punto de desconexión es muy importante mantener las relaciones sanas en el trabajo y buscar estas conexiones en el entorno laboral compartir gustos comunes siempre se va a hacer el café o a comer y esto crea una sensación de equipo importante en Atlassian estamos utilizando diferentes bueno tenemos un equipo en concreto el Experience Team que se encarga de hacer actividades voluntarias por supuesto para que la gente siga interactuando ya no solo por trabajo pero a nivel personal ya sea para sesiones por videollamada para hacer yoga canales de chat para hablar de películas que nos gusta o para padres para que compartan las experiencias que están viviendo entonces todo esto es algo que estamos fomentando mucho desde Atlassian para que siga manteniéndose una sensación de cohesión y de equipo y para finalizar quería hablar de una empresa con la que nosotros estamos trabajando que se llama Modern Health que Atlassian ha puesto a disposición de cada empleado es una empresa de coaching en la que nosotros nos estamos apoyando para que la gente tenemos una serie de sesiones gratuitas seis sesiones gratuitas pues dependiendo de nuestros intereses y es para cómo lidiar mejor con el estrés o cómo mejorar en nuestra carrera profesional cómo crecer más en nuestra carrera profesional si después de esas sesiones estamos interesados en continuar con estas sesiones podemos hacerlo a nivel personal pero nuestra empresa nos da esta facilidad y creo que es importante es muy importante pensar en la salud mental de los empleados ahora más que nunca y es muy importante dar opciones para que puedan hablar con alguien externamente ya no solo dentro de la empresa pero también externamente y asegurarnos de que nuestros empleados nuestros compañeros tienen están en el en el estado mental adecuado para ser para rendir en su trabajo y esto es todo lo que quería hablar todo lo que quería presentar hoy muchas gracias muchísimas gracias Juan por estos aprendizajes muchos mensajes esfuerzo me quedo con productos y servicios diseñados para el cambio con fiabilidad con los retos en el equilibrio personal me quedo sobre todo con esa visión tan personal que nos has compartido muchísimas gracias y sobre todo nos quedamos con como la tecnología ayuda a todos en todos estos desafíos muy interesante muchísimas gracias continuamos la mesa redonda William si perfecto gracias Esther y gracias Juan además no Esther esa parte que me ha gustado mucho decía diseñemos las cosas las soluciones para no tanto para cambiar interesantísimo y luego esa visión pues obviamente más personal más preocupémonos por la salud mental de nuestros equipos de nuestros de nuestras personas eso parece que es muy muy interesante vamos a dar entrada o inicio a lo que sería el bloque de la mesa redonda una vez que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Juan con esta presentación abrimos como quien dice la mesa redonda la mesa redonda para que os hagáis una idea y sepáis un poco el orden que vamos a seguir constará de tres grandes bloques muy bien diferenciados el primer bloque en el cual preguntaremos a nuestros ponentes sobre los retos que representa la cultura de cara a conseguir esa transformación digital que cada uno de ellos digamos que ha apuntado al principio de su presentación ese sería el primer bloque el segundo bloque sería intentar indagar como el hecho de estar trabajando de manera remota de manera deslocalizada afecta a esa cultura que queremos que quieren ellos liderar dentro de sus organizaciones y el último bloque de la mesa ya hablaremos del sabor tecnológico como la tecnología sirve de motor o de palanca para precisamente conseguir ese último objetivo de transformarse según cada uno de los casos que tenemos en el día de hoy entonces si os parece comenzamos el primer bloque de la mesa en el cual comentaremos sobre la cultura y en esta primera pregunta por decirlo de alguna manera digamos que yo dirigiré la persona que nos respondería voy a empezar tal cual como lo veo en la pantalla nuevamente de izquierda a derecha y de arriba a abajo con Luis por ejemplo Luis en vuestro caso pues es verdad que dentro de los sectores que están participando hoy en la mesa digamos que es el más parecido a lo que podíamos decir industria dentro de los objetivos y los retos que estáis teniendo cómo afecta la cultura ese cambio cultural pues sí William en nuestro caso es 100% industria de lo que os voy a contar que es a lo que me dedico con mi equipo y nosotros como os contaba antes desde hace varios años hemos estado viendo como sobre la automatización que ya existe las fábricas que tenemos son muy modernas y todo es muy automatizado para dar el siguiente paso ir llevando los datos de aquí hacia sistemas de informes planificar la producción todo en digital y tal entonces ese proyecto tiene la complejidad técnica que bueno no es ámbito de aquí eso es nuestro trabajo con eso no ganamos el sueldo pero necesitamos la complejidad humana y conseguir que la gente también quiera utilizar esto y ahí está un poco el reto en ese sentido estamos hablando de capacitación de formación de cómo hacer llegar a la gente que no hemos cambiado si bien estamos cambiando máquinas o estamos cambiando redes no podemos cambiar al personal al revés hay que abrazarles y hacerles ver las bondades del sistema nuevo y tenemos de todo depende de la generación depende de la persona del puesto y ahí se da todo tipo de circunstancias y ese sobre todo el esfuerzo y el reto del empuje yendo un poco en la línea de lo que comentáis y bueno poco a poco la verdad es que se puede conseguir a base de mucho esfuerzo pero se va consiguiendo o sea que una de las cosas que saco de lo que comentas es decir vale para que la fuerza de trabajo que tenemos nuestros equipos logren ir a la par de ese avance tecnológico parece claro que hay una identificación de potenciar y mejorar digamos que las habilidades mejorar el talento para que también vaya a la par de la tecnología correcto no lo podría haber dicho mejor gracias Luis por ejemplo Juan es verdad que una vez que nos has hecho esta presentación también entendemos asistentes a esta mesa y también en cierta forma era esperado Atlassian es puntero dentro de sus valores y también como una empresa digamos que de los principales y líderes en el sector que también fuese digamos que avanzando en esa misma medida a proporción en todo lo que tiene que ver con la parte de talento de cultura y bueno la presentación es una muestra de ello pero ¿qué otros retos nos puedes comentar que habéis estado enfrentándonos de cara a la transformación cultural? Los retos principales han sido en torno a esos dos aspectos un poco la flexibilidad creo que se filtró a la prensa ya hace tiempo estamos trabajando en una iniciativa para dar la facilidad a los trabajadores para elegir si quieren trabajar desde las oficinas o si quieren trabajar desde casa y también para trabajar desde diferentes partes en el mundo pero es por un lado es esa flexibilidad que no aplica no es un modelo que aplique a todo el mundo por igual y por otro lado estamos también intentando preocuparnos mucho porque a nivel de digitalización es verdad que nuestros productos y nuestra empresa es en lo que se basa en esa digitalización pero el reto es por un lado el dar esa flexibilidad a los trabajadores por otro lado es el cómo preocuparse de que los trabajadores estén motivados y de cómo hacer que los trabajadores puedan porque está el nivel técnico por una parte pero por otro lado está el nivel humano también que es importante tenerlo en cuenta Juan cualquier persona que nos estuviera escuchando pudiera tener la sensación de decir bueno pero realmente con lo que nos ha comentado Juan con lo que nos está contando ahora en esta respuesta pues sí que estáis muy avanzados en el tema de transformación cultural ¿se puede hacer mucho más en Atlassian por ejemplo? Siempre se puede hacer más porque es lo que estábamos hablando del cambio siempre hay que estar preparados para el cambio entonces nosotros siempre estamos intentando ir un paso por delante de esos cambios y desde luego que hay hay espacio para crecer más y para cambiar más a nivel cultural siempre se pueden mejorar los procesos siempre se puede mejorar la forma de trabajar creo que es más sobre las metodologías que sobre las herramientas y sobre las metodologías es por lo que nosotros siempre recomendamos mucho trabajar con nuestros partners para que se pueda seguir avanzando y las metodologías cambian constantemente ¿verdad? no es que si aplicaste allá el hace tres años ya está hecho hay que seguir rediseñando los procesos entonces es un cambio constante aunque ya estés digitalizado es un cambio constante perfecto totalmente de acuerdo muchas gracias Juan Irene por ejemplo en vuestro caso es verdad que tenéis una serie de retos de transformación digital nos los comentabas al principio de tu presentación y cómo ha sido digamos que ese reto de cambio o de adaptación o de evolución de la cultura para que precisamente estéis alineados en ese objetivo de transformarnos digitalmente ha sido una evolución realmente en la empresa desde siempre uno de los beneficios que tenía el trabajador era poder trabajar dos días desde casa no sólo los que estamos en el hub tecnológico que al final estamos dando soporte a todo el mundo y evidentemente podemos estar deslocalizados sino también la red de ventas entonces el cambio o la consolidación ha sido pasar de estos dos días por semana a la semana completa de hecho yo estoy trabajando desde casa completamente desde casa desde principios de marzo sin ningún problema de hecho yo entré en la empresa en enero en marzo ya me tuve que ir para casa con lo que esto ya te da el nivel de lo preparada que estaba la empresa para asumir esto cuando alguien que es nuevo no tiene no tiene impacto en su día a día perfecto y por ejemplo esa transición es verdad que bueno en tu caso según nos comentas digamos que el onboarding por decirlo de alguna manera ya digamos que ha sido con esa nueva forma de trabajo pero si nosotros tenemos varias herramientas para que a nivel de hub podamos trabajar con Alemania con lo que ya es sólo una extensión más de esa transformación perfecto muchas gracias sirene jorge en vuestro caso es verdad que en la presentación nos comentaba bueno el principal reto que venimos trabajando incluso de hace dos años es justamente traer este agilismo ¿no? a Pelayo y el agilismo como tal pues implica muchísimo y está muy relacionado con lo que es la cultura ¿no? ¿qué nos podías decir al respecto? pues hombre ha habido muchos muchos desafíos muchos cambios Pelayo inicialmente era una empresa mucho más presencialista que bueno que Almasia no que otras las que están hablando aquí y sí que se estaba llevando pues un cambio cultural muy muy profundo y muy complejo junto con la parte de agilizar la compañía ¿no? pero bueno por destacar algo por contaros una anécdota pues uno de los debates que había era el tema de que Ayail busca que los equipos siempre estén trabajando en presencial ¿no? los equipos trabajan juntos eso te ofrece ciertas ventajas y bueno pues eso hay veces que cuando buscas equipos multidisciplinares pues ya en la época pre-Covid no siempre era era factible y tenías que buscar la mejor forma de poder ganar ese valor de equipos multidisciplinares bueno pues el debate se acabó claro en marzo ya todo el mundo a trabajar en remoto tuvimos que teníamos ya lo suficiente avanzado como para poder tener un sistema de sincronización que sí que tuvimos que ajustar las primeras semanas dos semanas para que toda esa sincronización presencial se pudiera dar de forma remota y el escalado pero bueno dentro de lo que cabe en una semana estábamos trabajando todo el mundo como con una nueva rutina y como si no hubiera pasado nada genial si os parece antes de pasar al segundo bloque en este primer bloque cuando hablamos de cultura porque me pongo la piel de las personas que nos están escuchando y creo que pudiera tener esa inquietud cuando hablamos de desafío de cambio cultural si lo llevamos a algo más cotidiano del día a día que nos pudieras decir que representa el cambio cultural por ejemplo Luis nos comentaba una actualización de las capacidades de las personas puede ser formación o sea hacer que nuestras personas estén formadas para precisamente desempeñar unos roles distintos esa puede ser una pero que otros tipos de ideas os habéis encontrado en este día a día es verdad que el tema del COVID es un claro ejemplo es decir cómo desempeñamos el rol que venimos desempeñando en presencial hacia a hacerlo en remoto entonces cuando decimos cambio cultural en vuestros escenarios en vuestros casos ¿qué tipo de aspectos podéis resaltar? abierta cualquiera que queráis responder yo creo que es un poco el tema que estábamos hablando yo lo que más me he encontrado ha sido este tema del feedback asíncrono que estábamos hablando es difícil ahora mismo por las circunstancias es más fácil cuando todos estáis trabajando en la oficina en cualquier momento acercarte a alguien y hablar de algo ahora parece que hay más pasos que tienes que meterte enviar una reunión que le encaje a todo el mundo antes en la oficina puedes encontrar cinco minutos que siempre haya para alguien pero parece que estamos perdiendo un poco más esta espontaneidad ahora parece que tiene que ser todo un poquito más planificado y es un reto bastante grande por eso estamos hablando del tema de los vídeos grabados y un poco enlazando con las preguntas que vamos a hablar más adelante la tecnología es fundamental en este aspecto pero es esa espontaneidad la que yo más echo de menos y a nivel personal la que más está afectando a mi día a día y en general al día a día de hecho nos lo comentabas en la presentación me parece que le llamabais esa comunicación orgánica puede ser ese contacto espontáneo exacto esa es la comunicación orgánica la colaboración orgánica en ese sentido yo creo que sí que estamos perdiendo y es uno de los principales retos porque antes es muy fácil dentro de una oficina tener ese contacto mucho más natural y esa colaboración que surge de forma natural hay veces que es la mejor estoy completamente de acuerdo yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que nuestro día a día cambia un poco yo cuando me levanto por la mañana y me vengo al ordenador ya me pongo los cascos estos que además vienen en el welcome pack y de la misma manera que estoy disponible para mis compañeros que se sientan en la mesa de enfrente estoy disponible a golpe de llamada no tengo que buscar los cascos no tengo que abrir el Teams ya lo tengo todo puesto porque de la misma manera que me llamarías enfrente me llamas por Skype yo trabajo en una empresa alemana y la planificación para ellos créeme no es un problema de hecho cuantas más reuniones planificadas mejor entonces sí que tenemos que buscar estos espacios de sincronización nosotros tenemos tres al día tenemos uno a las doce que por cierto hoy me he saltado gracias tenemos uno a las doce tenemos uno justo después de comer y tenemos uno justo antes de irnos cada uno a sus quehaceres precisamente por eso para este tiempo que en el trabajo hablaríamos o tendríamos ese espacio de comunicación orgánica ahora lo tenemos que forzar un poquito más pero eso no quiere decir que no lo podamos tener perfecto muy interesante muchas gracias por compartirnos los retos William si te parece avanzamos un poquito vamos a avanzar con el segundo bloque recordamos a todos los participantes que tendremos un espacio final para que compartáis todas vuestras preguntas cuestiones para los participantes de la mesa hay un espacio especialmente dedicado de preguntas y respuestas si no a través del chat luego vamos a leer y vamos a compartir con los participantes todas vuestras inquietudes y cuestiones gracias avanzamos estábamos estábamos compartiendo una visión muy personal ahora nos gustaría también conocer qué porcentaje de vuestros equipos en vuestra compañía actualmente siguen trabajando en remoto ya nos ha comentado Juan que es el 100% pero sí que nos gustaría ver ese enfoque pues más industrial o más en otro tipo de compañías como seguros industria pharma cómo estáis actualmente cómo están vuestros equipos trabajando en remoto y cómo sobre todo está impactando actualmente en vuestro negocio qué oportunidades está teniendo ese negocio es una pregunta abierta sentíos libres para responder y no tener que decir vuestros nombres bueno sí ya que mencionáis industria os puedo contar nosotros cuando llegó el confinamiento evidentemente igual que todos pues redujimos al mínimo la participación más del 50% de la plantilla de la empresa pasó a teletrabajo no se pudo llegar a 100% evidentemente porque las fábricas requieren la servidumbre son fábricas muy automáticas pero aún así también necesitas que haya gente manteniendo y alimentando el corazón de la fábrica del proceso pero luego una vez que ya pasó el verano también empezamos a intentar volver a trabajar y ya no tanto por volver a posible cultura anterior y tal sino fue un poco también el hecho de la doble vertiente mantener la seguridad pero al mismo tiempo de qué manera podemos ayudar y colaborar si volvemos si volvemos en el final los mejores embajadores de la hostelería somos nosotros y volver a reactivar intentando ir a trabajar ir a comer luego a mediodía a algún sitio y de tal entonces fue un poco el compromiso que nos pidió la empresa si necesitas teletrabajar seguimos adelante pero el que pueda se le pide por favor ayudad a recuperar esto que en el fondo flaco favoraríamos si somos una empresa que luego vende cerveza y alegría y buenas experiencias si no intentamos también trabajar en esa línea y ese ha sido un poco el motivo en el que los últimos meses hemos intentado en la medida de lo posible no teletrabajar si salvo que sea necesario o por ejemplo en el tema de las oficinas centrales ahí sí que hay un porcentaje continuo de teletrabajo entre otras cosas por el tema de seguridad por capacidad del espacio físico y distancias en el caso de la fábrica tenemos la ventaja de que es una fábrica muy grande y ya de por sí no hay tanta gente trabajando entonces es más fácil encontrar espacio por ejemplo yo con mi equipo lo que vamos haciendo estamos casi siempre allí pero vamos rotando y esa interacción que comentaba es claro en verdad tener una fábrica o sea trabajar en el entorno industrial tiene la ventaja que te obliga a tener cierto vínculo allí o a estar para acercarte o tal es verdad que no puedes quedarte tanto tiempo fuera de las interacciones el propio la propia naturaleza del trabajo te hace tener esa interacción yo estoy en una situación bastante similar evidentemente la fábrica y sobre todo las vacunas de animales han tenido que seguir funcionando porque como estábamos en casa comíamos más y había que vacunar a más a más animales esto sí que ha sí que ha requerido el trabajo presencial pero el trabajo de oficina seguimos todos 100% remoto y más que más ahora en Alemania que están teniendo una alta incidencia de COVID y aún y en tiempo normal nosotros aunque estemos en la oficina es como si estuviéramos en remoto gran parte de mi equipo está en India con lo que al final a mí mi día a día estando en casa o estando en la oficina cambia tanto como el color de la silla pero no mucho más yo creo que esto es esta es la clave no hay un modelo que encaje a todos evidentemente hay unas industrias más afectadas que otras nosotros por ser un proveedor de software y por nuestro modelo de negocio no nos está afectando pero pero es verdad que hay muchas otras industrias que sí verdad y es este es el reto este cómo analizar cuál es la mejor solución para cada industria cómo poder sobreponerse a estos retos especialmente en los negocios que necesitan más este este contacto también y este esta forma presencial de trabajo aunque también dentro de una y dentro de una propia solución como por ejemplo en nuestro caso te encuentras que la propia fábrica tiene que trabajar a diferentes velocidades o usar soluciones diferentes según el propio equipo cuanto más cerca de la producción seguramente lógicamente más difícil teletrabajar pero cuanto más cerca de la parte de gestión lo contrario y nos pasa y ahí te toca entonces solucionar ese otro problema de cómo organizo esto de manera justa también para que de manera comparativa o no la gente pueda entender por qué unos pueden teletrabajar más otros menos o que haya entendimiento para que también la gente pueda trabajar bien o lo imaginativos que tienen que ser la red de ventas que tiene que estar muy cerca del cliente pero sin poderlos ir a visitar y entonces aquí sí que hemos tenido que ser un pelín más imaginativos porque evidentemente comerciales hay bastantes Jorge y en tu caso pues vamos yo cuando os oigo parece que que todo el mundo empezó llegó el confinamiento el lockdown y todo iba sobre ruedas para nosotros fue un shock llegó el confinamiento que hacemos con toda la parte la parte de tecnología pues digamos que podía estar más preparada pero la parte de fuerza de venta la parte de contacto la parte de prestaciones pues era más problemático quizá no estaban tan preparados ahí hizo un esfuerzo salvaje toda la parte de infraestructuras de la compañía se pasó por distintas soluciones de tener máquinas de salto hasta tener ya cuentas totalmente securizadas en VPN en movilidad absoluta fue progresivo hubo al principio gente que no podía trabajar porque no se podía dotar de esa infraestructura todo el mundo a la vez pues al final es una empresa en la que hay mucha gente y se priorizó se hizo un ejercicio por parte de la dirección muy importante y muy rápido de esa priorización con lo cual todo lo que os estoy hablando fueron cuestión de días de menos de una semana para poder dar salida a esta gente pero todo fue de forma como muy muy de un día para otro muy repentina y fue un impacto pues muy muy grande ya os digo que tecnología quizá menos pero en otras áreas de repente pues o no podías trabajar o tenías que esperar a poder trabajar para que otras áreas más críticas se desbloquearan y luego además no solo la tecnología sino que yo por contar otra anécdota pues fueron también muy imaginativos y de repente cuando empezamos a ver que estamos en pleno confinamiento y que están vendiendo las oficinas y dices ¿cómo están vendiendo las oficinas? pues están vendiendo por teléfono y estaban vendiendo pues yo Jorge te tengo que decir que además piensa que yo era relativamente nueva cuando empezó el confinamiento y se decidió de jueves a viernes que al día siguiente ya no iba nadie y se decidió un jueves me acuerdo porque yo ilusa de mí tenemos una taquilla en las oficinas y había dejado allí mi portátil con lo que tuve que pedir permiso para entrar a recoger mi portátil y irme a casa a trabajar en remoto y se decidió de un jueves a un viernes y pasamos toda la plantilla de un día a otro a estar en casa y claro como yo era relativamente nueva yo pasé por ese periodo casi casi que llamas a tus amigos y le dices ¿a qué no sabes qué es lo que me ha pasado? pues yo pasé por todo esto y la verdad es que a mí me sorprendió lo preparada que estaba la empresa evidentemente hay un señor de infraestructura que trabajó ese fin de semana porque amplió todas las redes de poder tener dos días por semana toda la plantilla en casa a tenerla completamente entonces se tuvieron que ampliar todas las redes y hay alguien de infraestructura que igual no piensa igual que yo pero para mí fue un sorpresón yo creo que como Jorge la experiencia que Jorge está contando no es poco común hay muchas empresas que están pasando por esto y es normal porque hasta ahora la situación nos permitía hasta antes de la pandemia la situación permitía que ese trabajo fuera eficaz hasta cierto punto y lo que nosotros estamos hablando mucho es de que ahora precisamente esta situación mala por la que estamos pasando es una oportunidad para hacer ese cambio que a muchas empresas les ha pillado desprevenidos y como digo es lógico y es normal la normalidad nos permitía trabajar de esa manera y ahora es sacar provecho de una mala situación el ver como en este momento que estamos forzados a cambiar podemos implementar estos cambios por supuesto estamos hablando de oportunidades y os agradecemos que compartáis estas visiones de hecho en este impacto no Esther en este impacto que ha representado digamos este abrupto este abrupto cambio porque es verdad que ir al teletrabajo de manera tan masiva y de forma casi que inesperada entendéis también que desde el punto de vista del impacto también ha generado oportunidades de derribar barreras internas para decir mira ciertas iniciativas en las cuales necesitamos ir hacia esa transformación en cada una en vuestra área pues a pesar de que hemos sufrido este primer inicio sí que se está demostrando de que funciona ¿no? ¿habéis vivido alguna experiencia de ese tipo? Sí se han comprado herramientas para ellos sí que es verdad que había un set de herramientas que ya los teníamos evidentemente toda la suite alasian y no lo digo porque Juan esté aquí a mi lado ya lo teníamos pero sí que es verdad que se han comprado otras cosas por ejemplo se ha comprado la capacidad de hacer no sé cómo se llama en español murales para compartir en los diferentes equipos y escribir todos a la vez se han comprado algunos plugins encima de Confluence para poder ayudar a según qué tipo de procesos sí que se ha hecho una inversión en ese sentido evidentemente no es de un día para otro según te vas dando cuenta de lo que te falta lo vas añadiendo al stack lo vas probando lo vas regulando pero al final sí que te hace falta una ayuda tecnológica detrás sin contar la red sin contar las VPN sin contar que aquí hay un trabajo de infraestructura potente pues casi que aprovecho tu dilo Irene para precisamente dar entrada a este tercer bloque que es precisamente cómo la tecnología os ayuda o no precisamente a paliar con todo esto que estamos conversando muchísimo en nuestro caso muchísimo sin los escritorios remotos que nosotros tenemos escritorio remoto sin todas las herramientas para trabajo compartido sin los tres diferentes tipos de comunicación que tenemos porque tenemos Teams tenemos Skype y tenemos Zoom sin todo esto todo esto no tiene ningún sentido al final la gente tiene que estar conectada y si no pones en medio una pieza que les ayude a conectar somos personas con un móvil en sus casas haciendo Dios sabrá que además en tu caso me parece que comentabas hace un rato ahora introduces el componente tecnológico pero es verdad que antes comentabas es que además sí que tenemos unos puntos iba a decir de control pero sí unos puntos de sincronización quizás sea en la mañana al mediodía que se complementa la tecnología con ese proceso o cambio de cultura en la forma de hacer las cosas me parece entender y además se le suma que nosotros al Ser Hub tenemos que hacerlo del following the sun por no dejar nunca a nadie descubierto esto empieza a primera hora de la mañana y termina en Estados Unidos a última hora de su tarde entonces estos puntos de sincronización son imprescindibles para nosotros porque según tú lo vas dejando alguien lo tiene que recuperar detrás Sí yo estoy totalmente de acuerdo la tecnología es fundamental y es verdad que en mi presentación estaba hablando de que las herramientas no son todo sino es la forma de trabajar también y veo que han hecho una pregunta también en referencia a Jail y el teletrabajo pero es la tecnología es indispensable ahora mismo yo desde que me uní a Tlaxan y lo comentaba mi experiencia es muy diferente porque somos un proveedor de software y también porque yo me uní a una empresa en la que mi equipo era remoto o yo era remoto entonces ya venía trabajando de esta manera muchos años pero yo no podría vivir sin Zoom Slack Confluence Jira Service Management y Trello esas son cinco herramientas que necesito utilizar día a día sí o sí si me las quitan de repente ya bueno tendría que reemplazarlas con otras herramientas no podría trabajar sin ellas Bueno yo no sé lo que tengo que hacer porque todas mis tareas es estar en Jira con lo que como me quite Jira yo mañana me tomo un café toda la mañana yo me aseguro que tengas acceso no te preocupes gracias A mí yendo un poco más allá hay empresas que pues que por el grado de digitalización que tienen ya estaban trabajando en estos formatos con herramientas de movilidad tipo me da igual que sea Zoom Teams que la que fuera pero había muchas empresas para las que no para los que eso era una commodity o era algo que no estaba extendido dentro de la plantilla muchísimas no pelayo que si ya estábamos teníamos ya el paquete de Microsoft con la parte de Teams y demás pero claro de repente ya dejó de ser una commodity yo hablas con gente al final este mundo es muy pequeño y hablas con gente en muchas empresas y en muchos sitios y de repente el que programa usamos para videoconferencia ya no era un bueno pues lo miramos el año que viene o lo usan cuatro ya es oye que es que me va la vida en ello que es que la empresa para continuar trabajando necesita un sistema de videoconferencia que es vital entonces a ese nivel la tecnología pues ha sido totalmente necesaria ha sido un catalizador para que no se haya sufrido tanto en el paso de estar un día todo el mundo en una oficina al día siguiente todo el mundo en su casa totalmente yo solo iba a añadir el tema también de igual de tener gira como herramienta al final para ese espacio diario también antes y todavía en la fábrica tenemos un montón de pizarras blancas llenas de post-it porque desde hace tiempo queremos ser ágiles y que todo el mundo aporte ideas y que haya participación y todo todo el tema de Lean y no el cambio fue ya veníamos intentando poco a poco incorporar los equipos a la parte digital y no tener pasar a pizarra física a teletáctil incluso según el sitio y tal esto pegó un acelerón también desde marzo impresionante lógico descontando por supuesto la parte de infraestructura que hubo dar un montón de accesos que antes no pensábamos haber dado meter autenticación en dos pasos donde no la había todo el tema pero sobre todo por ejemplo el tema de usar gira para organizar el trabajo es algo un gran cambio para poder tenerlo ahí sustituir esas pizarras y trabajar más en equipo en esos espacios como comentaba Irene también en ese espacio diario de nos vemos aquí sabemos que tenemos esto el otro cambio tecnológico también es menos mal que se puede hacer esto desde el móvil y no solo desde un ordenador sentado en tu casa porque el gran cambio de paradigma que supone ser el profe de tus hijos o tener que estar llevando la casa de un lado al otro también bendito teléfono móvil que ahora ya te deja también entrar al mismo espacio de trabajo con tus compañeros así que sobre todo era esa parte y fíjate también el viaje que hacen las herramientas que antes me he dado cuenta justo después de decir lo que he dicho y no lo digo solo por tener a Juan aquí a mi lado Juan evidentemente no está a mi lado Juan está en la ventana al lado y a no sé unos cuantos kilómetros más de dos entonces pero tengo tan interiorizado que hablamos por Zoom que para mí yo tengo la sensación de que Juan está sentado a mi lado Luis al otro lado y que a vosotros tres sostengo al otro lado de la mesa y yo tengo esta sensación según hablo con vosotros me inquieta por un lado porque evidentemente ya me estoy volviendo muy virtual pero por el otro lado sí que mentalmente cambiamos esas conexiones y mira estás a mi lado y superemoslo todos un poco es algo que tenemos que hacer si no este confinamiento nos habría matado a todos totalmente de acuerdo Irene permíteme William estamos hablando de la tecnología evidentemente como palanca para reducir este impacto estamos recibiendo bastantes preguntas en el chat que vamos a introducir y a responder luego en un bloque pero hay una especialmente que me parece importante introducirla ahora porque estamos hablando de las oportunidades pero nos preguntan también ¿no os da miedo tanta dependencia absoluta de esta tecnología? ¿qué amenazas podéis tener? y a colación de la intervención de Irene me parece oportuno hablar también de estas amenazas o estos riesgos este miedo que nos lanza que nos lanza la pregunta desde el chat yo sinceramente ninguno en este siglo ninguno porque ¿qué me puede pasar? que se vaya internet pasa nada tengo el móvil me conectaré por el móvil tengo 3G ¿qué pasa? que no tengo internet bueno pues no pasa nada realmente tengo dos móviles en casa que hoy no tengo no tengo la capacidad de conectarme no pasa nada yo tengo un ordenador físico aquí trabajaré sin conexión durante unas horas me sincronizaré luego no me va a pasar absolutamente nada igual 10 años de atrás con o ya 20 que ya tenemos que a mí ya me toca una edad con un modem de esos que teníamos al principio me asustaría ahora ahora no ninguna ningún miedo me da yo en este en este sentido y lo entiendo entiendo perfectamente este miedo pero yo que también empiezo a tener una edad me acuerdo de cuando yo soy de León y teníamos familia tenemos familia en Sevilla y siempre íbamos a visitarles y me acuerdo todavía de ser pequeño y de que no teníamos no existían los teléfonos móviles o bueno no los teníamos por aquellas y entonces teníamos que esperar a parar en un bar o en un restaurante en carretera para avisar oye nos queda tanto tiempo o esto y a llegar después a casa de mis tíos en Sevilla para poder llamar a mis abuelos de vuelta en León diciendo hemos llegado estamos sanos y salvos el teléfono móvil hizo que esto ya no fuera una estupidez ahora de repente podemos avisar a medio camino podemos mandar fotos de por donde vamos y absolutamente todo nos crea una dependencia desde luego pero es un avance para mí completamente entonces sí crea una cierta dependencia que puede dar un poco de vértigo decir y qué pasa si no tenemos esto pero los beneficios que nos da son tan grandes que yo embrace estoy terrible abrazo esta tecnología un poco por por intentar darle un matiz algo distinto a la pregunta también no crees que en sectores que hay una regulación importante o donde el dato relacionado al cliente puede ser un dato sensible no haya también detrás algo de ese miedo en la pregunta es decir como organizaciones estáis siendo cuidadores de la información desde luego y ese es uno de los puntos claves y precisamente ahora que estamos hay mucho debate entre tener los datos en tu propio servidor o ir a la nube y es uno de los puntos claves la seguridad es fundamental y de hecho en Atlassian es uno de los temas más recurrentes internamente no se hace más que hablar de seguridad de seguridad en la nube y de seguridad en los productos ya no solo en la nube es seguridad de los productos en general se invierte muchísimo por parte de las empresas sobre todo por las empresas de proveedores de software y siempre hay hay que seguir mejorando porque evidentemente los siempre hay riesgos y hay que seguir mejorando pero bueno otra vez con similes perdón por hablar con tantos similes pero esto es como la diferencia entre tener el dinero debajo de tu colchón en casa y tenerlo en un banco también hubo que mejorar la seguridad en los bancos muchísimo y hemos llegado a momentos en los que yo desde luego me da miedo cuando alguna vez tengo cantidades elevadas en mí por alguna razón de dinero en efectivo y prefiero desde luego siempre tener tenerlo todo a nivel electrónico es un riesgo desde luego y es un miedo completamente comprensible por eso es una conversación que hay que tener cuáles son los niveles de seguridad que se requieren especialmente dependiendo de ciertos datos para que las empresas proveedoras de software en este caso voy a hacer voy a ponerme del lado del cliente para exigir a las empresas de software que proporcionen la seguridad adecuada y la tranquilidad para los clientes para poder estar tranquilos que sus datos están en buenas manos esta es la parte mala que me toca a mí evidentemente el sector farmacéutico es muy regulado y yo cada vez que entro en una aplicación o en una web o en algo diferente desde casa cosa que no me pasa en la oficina tengo que autentificarme con el móvil por la autentificación de dos factores todas y cada una de las veces o sea que igual lo hago no sé unas 500 veces todos los días y esta es la parte mala de trabajar desde casa pero evidentemente la seguridad ha pasado ahora por encima de todo cosa que tampoco me parece mal porque igual dentro de la oficina donde nos creemos tan seguros tendríamos que haberlo hablado antes también y mira el coronavirus o este trabajo en remoto nos ha llevado a tener una conversación que mal no nos va a venir claro yo estoy de acuerdo pienso que esto es para mejor otra cosa es que estemos en un proceso de mejora el proceso es de mejora constantemente pero yo pienso que todo esto lleva a algo bueno el caso es tener estas conversaciones para seguir mejorando y mejorar en la dirección adecuada y poder ofrecer la tranquilidad a cada uno que necesite evidentemente hay sectores como farmac gobiernos instituciones financieras que tienen más más requisitos a nivel de seguridad pero esto es perfectamente normal y es lo que empuja a mejorar y a evolucionar si dentro de lo que cabe lo que decíais hemos tenido suerte en el sentido de que la tecnología que había a principios de año no es la que había hace dos años no me voy más o incluso podríamos decir hace un año o sea hace un año y pico no sé decirte exactamente la fecha solo había una nube autorizada a nivel financiero para trabajar con ella en Europa con cierto tipo de datos eso es algo que he cambiado recientemente y que ya tenés las principales nubes tienen las opciones pero fíjate de lo que estamos hablando de que no tenías esas opciones o incluso cuidado con según qué datos de fiarte de poder meter esa nube porque la regulación podía impedirte ahora no solo la nube está ahí es accesible sino que la fiabilidad es en algunos casos incluso más alta de la consistencia on-premise habría que no quiero entrar en debate pero bueno sí que hay un poco de todo el tema es que donde antes te podía dar miedo tener un sistema más con una disponibilidad concreta con unos requisitos concretos ahora mismo casi es lo último que te preocupa a la gente de infraestructura le preocupará mucho más pero la disponibilidad de ese sistema ya casi la das por garantizada es más lo mismo con unos problemas la primera semana más o menos cuando entraba a Estados Unidos por franja horaria con Zoom y con Teams pero no sé si duraron dos días cierto fue poco creo que había una pregunta sobre ese tema me pareció tolerante sobre la disponibilidad y es verdad es una de las partes claves necesitamos seguridad pero necesitamos también disponibilidad de estas herramientas disponibilidad constante no me acuerdo quién hizo la pregunta la vi en el chat hace un momento si te parece Juan luego cerramos un poco con una breve conclusión muy breve en manera titular un mensaje que queráis posicionar para que nuestros asistentes pues se queden con ello en la cabeza más allá de todo lo que hemos ido conversando y luego pasar al bloque de preguntas y respuestas pero si te parece Luis por seguir el mismo orden que hemos seguido hasta ahora de izquierda a derecha pues un titular como conclusión o como mensaje final para nuestros asistentes bueno no sé se me ocurren varios uno podría ser de lo que habéis comentado por darle un poco el precio o el peso que se merece a la parte de infraestructura como partiendo de una buena infraestructura segura y bien planificada te permite dar una respuesta rápida a un evento de tal magnitud como este y con este cambio de paradigma a nosotros es una cosa que nos nos pilló con suerte ya habiendo hecho el trabajo previo trabajando en esa línea de poder digitalizar la parte industrial con lo cual muy agradecidos por poder entonces haber dado servicio durante toda esta situación y que no faltara cerveza un poco lo que se me ocurre ahora hablando de infraestructura y demás ha quedado muy bien la conclusión muy buen mensaje Juan si te parece un titular a manera de conclusión para pasar presenta las preguntas y respuestas la conclusión de que no falta cerveza pero bueno el cambio estamos viviendo una situación que nadie quería esto nos está forzando a cambiar pero puede ser una oportunidad para el cambio también el tema de la charla del webinar el cambio puede ser tedioso pero es bueno a la larga entonces tenemos que intentar ser flexibles e intentar aprovechar esta oportunidad entre comillas para cambiar para implementar todos estos cambios y mejorar y ir hacia mejor perfecto gracias Juan en tu caso Irene en mi caso tengo una visión muy similar yo creo que el cambio no es malo al contrario sino que tenemos que utilizar todas estas cosas que nos dan miedo para llevar esta conversación encima a la mesa porque cuanto antes la tengamos antes nos prepararemos para lo que tiene que venir que no sabemos lo que es igual es mejor o es peor que lo que nos ha tocado pero antes nos preparamos para lo siguiente que tiene que venir perfecto si además todos partimos de la misma situación quiero decir en cada uno de nuestros sectores la competencia puede adelantarnos exactamente pues yo fíjate el cambio es bueno es malo lo que es es inevitable llega y llega más rápido que nunca y cada vez va a ocurrir más entonces intenta enfocarlo de la mejor forma posible intenta prepararte de la mejor forma posible porque lo que ha pasado este año es un ejemplo de lo que se lleva hablando mucho tiempo de entornos buka y de cómo está cambiando el mundo y de la velocidad a la que cambia y va a seguir ocurriendo si no es una pandemia que mejor que no lo sea pero ocurrirán otras cosas que cambien el mercado normalmente lo único que no cambiará es la necesidad del cambio la necesidad de cambiar nos quedamos con esas conclusiones muchísimas gracias sé que alguno de vosotros tiene la agenda muy comprometida os queremos agradecer vuestra asistencia Jorge de verdad si quieres despedirte ahora y proceder antes del turno de preguntas ha sido un placer y de verdad que te agradecemos tu presencia no queremos comprometer más tu agenda pues igualmente estoy encantado de haber estado con vosotros y haber compartido este tiempo ha sido un placer pues como todos estamos en el proceso de cambio de año con temas pues al final de planificación y presupuestarios y bueno pues me están reclamando muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a arrancar ahora este bloque de preguntas queríamos dedicarle pues intentar responder todas las preguntas sí que nos gustaría dejar unos últimos cinco minutos para este pequeño juego esta pequeña sesión de gamificación que gracias a nuestro equipo de marketing y de comunicación vamos a poder ofrecer a todos los participantes entonces si os parece oportuno vamos a dedicar los próximos diez minutos aproximadamente a responder todas las preguntas que tenemos ya compartidas y a partir de ahí abrimos abrimos el Cajut y empezamos con este pequeño pequeña sorpresa que tenemos con estas preguntas empezamos por ejemplo pues con la pregunta de Irene nos dice me gustaría conocer si en vuestras empresas existe la figura de Chief Happiness Officer cómo se están abordando las nuevas incorporaciones los onboarding en remoto cómo se envían estos welcome packs a nuevos empleados no sé Irene cómo fue tu caso si podéis compartirnos algo en este aspecto mira yo si quieres te cuento un poco nosotros no tenemos la figura de esta que comentabas lo que sí que y de hecho a mí personalmente no es una figura que me resulte muy cómoda a mí nadie me tiene que recordar que tengo que ser feliz somos yo creo que profesionales que sabemos a lo que vamos y esta es una figura que a mí personalmente a mí personalmente no me gusta mucho sí que es verdad que la empresa y eso sí me gusta me ofrece esa capacidad con herramientas no con una persona que me lo recuerde yo tengo también la posibilidad de llamar a un servicio psicológico absolutamente confidencial si tengo problemas en mi trabajo y a principios de año nos abrieron a toda la plantilla dos plataformas de formación y un gimnasio virtual esto es lo que a mí me aporta felicidad no una persona que la persona que hay una persona que gestiona esto evidentemente sí pero esto esta clase de cosas me aportan a mí la felicidad ¿cómo se gestiona un onboarding en remoto? igual que presencial exactamente igual coordinado informando al empleado en todo momento y mandándole lo que iba a necesitar en un paquete ¿qué hacen por ejemplo la gente de recursos humanos que les he dicho mil veces que me encanta? dos semanas antes de entrar en la empresa te mandan un correo con la agenda de tu primera semana son alemanes son súper ordenados te mandan una agenda de tu primera semana con todas las meetings y apuestas en tu calendario con un link maravilloso que solo tienes que darle al botón unirse alguien te cuenta lo que necesitas y a casa te llega un paquete con lo que vas a necesitar un ordenador los cascos y poquito más una libreta un boli estas típicas cosas pero lo que agradeces desde el otro lado es estar informado en todo momento de lo que va a pasar y eso ya lo hacían antes de la pandemia y lo siguen haciendo ahora simplemente cuando tú tienes ordenados tus procesos y realmente piensas en quién va a recibir eso funciona solo no importa si estás en la misma sala o en mi caso a 3.000 kilómetros no sé si vosotros lo veis igual yo para estas cosas a veces a veces me paso un poco de categórica sí afortunadamente esa cultura alemana está siendo está siendo trasladada en nuestro caso también tenemos un onboarding espectacular en España lo agradecemos a la gente de People y queríamos compartirlo también Luis perdona estabas comentando no no era por como esperando como esperando algún comentario nosotros también tenemos así tenemos esa figura y me pasa un poco igual que a ti Irene no no sabía no me esperaba esa pregunta entonces no me he podido preparar la respuesta adecuada porque de cuando en cuando llegan correos con iniciativas que están haciendo y que al no sentir lo necesario por mi circunstancia personal voy bien y tal tengo muchas otras prioridades pues van directamente a archivado con lo cual no podría deciros cuántas cosas se están haciendo solo sé que se están haciendo cosas también que en el fondo eso es lo positivo estoy contigo lo positivo es ver que hay iniciativas y hay acciones y hay cosas a las que tú puedes aprovechar dentro de tu entorno empresarial para completarte en el caso de que lo necesites eso sí que lo veo positivo luego el hecho de que haya una persona o no no por el valor que aporta pero porque es quien hace esto posible o quien empuja para que esto salga o sea que adelante es genial si os parece seguimos con las siguientes las siguientes preguntas además es que justo estás hablando Luis creo que está bueno aunque no está prácticamente dirigida a ti por la representación de Mao dice ¿cómo ha sido operar una fábrica en remonto en los peores momentos del confinamiento? bueno pues como dije antes la fábrica no podía parar la gente quería seguir bebiendo cerveza aunque fuera en casa entonces hubo que hubo que seguir andando y aunque tengamos muchos robots y demás ellos solo no hacen cerveza entonces dotación mínima solo iba la gente imprescindible y de verdad mucha limpieza pero esa es la parte física la parte de remoto pues hubo que activar un montón de sesiones que antes no estaban activadas y poder empezar la parte más de supervisión ya de la fábrica así que empezar a llevarla también en remoto y en un momento dado como comentario por ejemplo en alguna fábrica incluso teníamos tenemos unas gafas esas que te colocas aquí con realidad aumentada para poder dar asistencia remota y no pues empezamos también a tirar de eso por si había que hacer una consulta y el técnico de ese momento estaba en su casa porque ese no había ido allí pues poder oye conéctate déjame ver y tal pues también recurrimos a tecnología en el hilo de lo que decíamos ¿qué tecnología nos han ayudado? pues mira esa también estaba allí guardaros un par de ejemplos de cosas que nos hicieron seguir haciendo hicimos más latas que nunca porque claro evidentemente es el formato estrella de la alimentación donde la gente más fue a comprar su cerveza era el supermercado evidentemente ¿no? Dice Sara en el chat ¿qué habríamos hecho sin cerveza en el confinamiento? Avanzamos pregunta Antonio Gil también ¿pensáis que la edad del equipo humano podría ser podría ayudar o empeorar en este cambio de cultura del trabajo en remoto? ¿qué opináis? la edad en cuanto entiendo la edad en cuanto a la edad de las personas que trabajan en la empresa yo pienso sinceramente que es un tema de forma de ser es verdad que muchas veces la edad está asociada con una mentalidad específica pero yo me he encontrado en he vivido en varios países he trabajado en varias empresas me he encontrado que hay gente de todas las edades hay gente joven que puede tener una mentalidad muy estricta muy arcaica y muy poco flexible y hay gente mayor que puede tener una mentalidad mucho más abierta no depende de la edad depende de la forma de ser de cada persona y yo creo que en eso consiste en reclutar un buen equipo humano es tener a la gente adecuada no hay que pensar en género en edad o en raza hay que pensar en quién es esa persona esa persona tiene una mentalidad lo que decíamos flexible de adaptarse de intentar probar cosas nuevas no creo que esté relacionado con la edad estoy completamente perdón igual no no perdóname mi experiencia es igual de ver gente joven y son bien genial gente a punto de jubilarse gente a punto de jubilarse y todavía empezando a aprender lenguajes de programación nuevos como madre mía igual igual exactamente y si esto va de cambio nosotros ya lo hablábamos antes nacimos sin internet tuvimos que coger el modem y ahora tenemos ADSL en casa o fibra si esto va de cambio ¿quién no ha cambiado más que la generación por ejemplo de nuestros padres que empezaron sin teléfono y sin tele en casa y todo esto ha sido una revolución si esto va de cambio de cambiar tu manera de ver la vida cómo afrontas el día a día ellos han cambiado muchas veces más que nosotros y de hecho yo lo hablaba con uno que trabaja conmigo que tiene pongamos casi 15 años más que yo y me decía ¿pero qué me vas a contar tú a mí de cambio si yo esto ya lo he vivido distinto lo llamábamos distinto evidentemente no era una pandemia pero yo todos estos cambios ya los he hecho antes que tú entonces es eso es gente con mentalidad de decir con la edad de nuestros padres que le regalan un Chromecast para poder ver Netflix y están contentos es esta la mentalidad de la gente que necesitamos en estos equipos de transformación digital no simplemente que sean jóvenes y tengan una carrera informática muy interesante tu visión Irene gracias si os parece no Esther parece que podríamos dar cabida a un par de preguntas más si somos más breves en la respuesta le damos más posible a lo no me pidas cosas que no puedo hacer por supuesto Osama nos pregunta ¿alguien nos puede contar su experiencia en venta B2B en remoto? ¿qué estrategias se pueden utilizar para captar nuevos clientes en remoto? marketing marketing eventos campañas en LinkedIn creo que marketing es la herramienta bueno yo creo que menos la gente de marketing que lo saben perfectamente son la herramienta desconocida de ventas es la mejor forma de llegar a la gente y las redes sociales a pesar de que yo personalmente no soy usuario de redes sociales pero redes sociales como LinkedIn y webinars cualquier tipo de presencia online es una muy buena forma de darse a conocer o como decías antes los feedbacks con vídeos pregrabados también se puede utilizar estos vídeos estos vídeos te pueden servir para todo vídeos colgados hay multitud de estrategias lo que hay que ser es muy imaginativo que esto a veces es lo que lo que más cuesta totalmente lanzamos la última pregunta pues no sé por ejemplo Juan pregunta con lo que estáis comentando la disponibilidad en estos momentos de las herramientas de trabajo y colaborativas es crítica para dar continuidad al negocio precisamente con lo que comenta Irene Gira Trello Confluence se podría ganar en actividad pero habría que reforzar la disponibilidad permanente nosotros en Atlassian no lo hemos hecho pero sí que es cierto que hay determinadas cosas que tenemos redundadas es decir cuando el Teams no va nos vamos a Skype y estamos todos en Teams y en Skype y así si la disponibilidad no la podemos garantizar porque no es nuestra lo que hacemos es redundar la herramienta es fundamental desde luego yo creo que la disponibilidad de las herramientas es fundamental entonces lo ideal es que el proveedor te permita tener esta disponibilidad y evidentemente como dice Irene depende de qué herramientas hay herramientas que son absolutamente indispensables y bueno es algo que te apoya en el día de pero bueno es desde luego es indispensable alta disponibilidad gracias Juan pues William si te parece damos por cerrado este turno de preguntas muchísimas gracias por vuestros aprendizajes y queremos aprovechar este espacio final para jugar un poco para ya relajarnos y jugar dar las gracias a los participantes que nos han acompañado en esta mesa hasta el final y ahora queremos bueno también dar las gracias al equipo de marketing que nos ha preparado una sorpresa que nos han acompañado Gracias por ver el video.